El derecho de vivir Poeta Ho Chi Minh Que golpea de Vietnam A toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de tu arroz El derecho de vivir en paz Indolcines el lugar Mas alas del ancho mar Donde reventan la flor Con renuncia en la paz La luna es una explosión Que funde todo el amor El derecho de vivir en paz Tío, nuestra canción Es fuego de puro amor Es palomo, paloma Olivo de olivar Es el cuantón universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz Gracias por ver el video.